Con el objetivo de velar y proteger la salud de no menos de 42.000 agentes de la Policía Nacional Civil que brindan seguridad a la población guatemalteca, esta mañana la Subdirección General de Salud y la de Prevención del Delito capacitaron a no menos de 150 representantes de todas las estaciones policiales para prevenir el coronavirus. Los agentes fueron capacitados sobre cómo brindar primeros auxilios al presentarse un caso del también llamado COVID-19, asimismo tener los cuidados sanitarios en las estaciones de la PNC y la higiene personal como el lavado de manos, uso de la mascarilla y el medidor de temperatura corporal, termómetro, entre otros. Es una actividad informativa, se convocó a nivel república a todos los jefes de recursos humanos de las comisarías para brindarles una información muy importante acerca del COVID-19 o coronavirus. Asimismo se les está haciendo entrega en esta actividad de un kit básico de protección, ya que nuestros agentes, principalmente los que están en las áreas de frontera, ellos pueden estar expuestos o de hecho siempre están expuestos en contacto con personas que van o vienen, esa es la importancia. La Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General de Prevención delito se une al tema de la prevención del virus COVID-19, ¿verdad? Nosotros como Subdirección General de Prevención hemos instruido a nuestros delegados en las 27 delegaciones a nivel país para poder llegar a los niños al área escolar, ¿verdad? Que trabajamos en el área comunitaria para poder dar las medidas de prevención necesarias a la comunidad, ya que es importante las medidas importantes de prevención para evitar cualquier contagio. Llevaremos charlas informativas a las comunidades y a las escuelas con respecto a los cuidados y medidas de prevención para proteger a los guatemaltecos y evitar casos de coronavirus, agregó Tórtola. Para Deseate Informo, Noe Pérez.